...preguntas a la historia. ¿Qué importancia histórica tiene el desfiladero de Pancorbo? El desfiladero de Pancorbo, o Puerta de Castilla, es un importante e histórico paso situado en los montes obarenes... ...al noreste de la provincia de Burgos. Paso obligado para entrar en Castilla, desde el norte peninsular... ...ha visto pasar bajo sus afilados riscos, migraciones de todo tipo... ...humanos, animales y vegetales, han cruzado este estrecho pasillo... ...desde la prehistoria. El río Oroncillo se abre paso en este pronunciado muro... ...en su recorrido desde la Bureba, hacia la llanada mirandesa y el Ebro. Además, el recorrido del Oroncillo es un modelo de incisión fluvial... ...sobre materiales calcáreos del secundario. Por las características descritas, el desfiladero de Pancorbo... ...ha sido un paso estratégico que han atravesado todos los pueblos... ...y ejércitos que han entrado en la península... ...por lo que su vigilancia y defensa ha sido siempre importante... ...como atestigua la imponente y hoy ruinosa fortaleza de Santa Ingracia. Julio López Dabalillo Larrea, profesor de Geografía de la UNED. Radio 5, Todo Noticias. 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 Radio 5, Todo Noticias.